Esta es una obra que sale de Renabab, en la cual es un programa de barrios populares. Es la primera etapa que tenemos en este programa, en la cual ya estamos trabajando la segunda etapa, que vendría a ser en Barrio San Roque. Así que lo importante es tratar de terminar lo más rápido posible con esto, así seguimos avanzando. Y a su vez tenemos gestionadas otras obras más, en la cual también vamos a hacer la FASIO dentro de poco. Ya se está armando la vía administrativa para dentro de poco poder largar la licitación de la FASIO. Tengo información de lo que es la África. Recuerden que hace poco yo estuve en Buenos Aires también gestionando todo lo que es la África, en la cual la parte técnica está liberada, en la cual también ya se avanzó con la parte financiera. Así que estamos a la espera de la firma del convenio específico, que es lo único que estamos esperando. Dentro de poco se va a empezar a trabajar sobre la arteria, para que así podamos ir lo más rápido posible con esta obra. Ya venimos trabajando en el discurso, si bien estamos buscando que el informe tampoco no sea muy extenso, estamos buscando que sea concreto y que sea lo más específico posible, para que también la sociedad lo pueda entender, porque por ahí los discursos son muy largos. Miércoles, si no me equivoco, 5 a las 18 horas en el Consejo Deliberante. Se van a intervenir en todo el barrio con el recambio de cordón cuneta. En un principio, para que los vecinos vayan teniendo en cuenta, se va a hacer el recambio del chicote, toda la parte sanitaria. Todos los viejos se van a recambiar los nuevos, se va a reemplazar la cañería ya existente vieja, se va a incorporar la cañería, posterior a eso se va a hacer el recambio del suelo, construcción de cordón cuneta y la construcción del pavimento. Incorporado también, sumado la iluminación. Aproximadamente son en metros cuadrados, deben ser pavimento 30, y aproximadamente es la cantidad de superficie a cubrir y a intervenir dentro de lo que es la trama urbana de lo que es el barrio Las Tipas.